Justamente ahora vamos a hablar de eso, de la otra cara de la tragedia en Villa El Salvador. La solidaridad con los afectados por la explosión de una cisterna no se ha hecho esperar. Tenga mucha esperanza la verdad, porque nos pudo pasar también a nosotros. Nadie está libre de un accidente y mucha esperanza que van a recibir bastante ayuda. La tragedia también nos trae una gran lección de solidaridad. Vecinos de Villa El Salvador llegan al lugar del accidente con víveres y todo tipo de ayuda. Sí, de la zona y bueno, nos hemos preparado para poder apoyar a la gente, nuestra gente de Villa El Salvador, para poder apoyarlos en los productos básicos que tienen. Durante toda la madrugada, personal del ejército voluntario preparó 800 raciones de desayuno para alimentar a la población afectada. Hacerles conocer que el ejército se solidariza con todo el personal que está acá soportando esta tragedia y nos hemos hecho presentes a través del batallón de intendencia para traer un desayuno a todos los damnificados, a toda la familia de damnificados consistente en el pan bicentenario. Yo realmente quiero agradecer a todos, a todos desde el día de ayer que se acercaron a nosotros, no nos dejaron solos en este momento tan terrible. Las empresas privadas también se están organizando para apoyar a las personas que se encuentran vulnerables tras la tragedia. Hemos traído ropitas para entregarles víveres, agua, todo alimento perecible para dar a los damnificados. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos en estos momentos difíciles? Fuerza. Las carencias también son psicológicas. Diez psiquiatras del Centro de Salud Mental Comunitario se desplazaron al lugar para atender a los niños que tienen a sus padres en el hospital. Justo tenemos ya unos juegos para ellos, han venido los Centros de Salud Mental Comunitarios, los equipos de niños y vamos a trabajar con ellos. En tanto, cientos de personas donan sangre en distintos hospitales de Lima. ¡Gracias! ¡Gracias!